oye ya vas a hacer la tarea 5.6 dura 6 ok mejor pónganse a ver la resolana así que abracen de cucharita a su pareja o a su almohada no están solos en la vida porque esto es la resolana y ahora sí señores bendita sea la hora que regreso masterchef junio y no porque los niños son unos fregones sino porque a net michel ahora se vistió uy como una de mis fantasías más grande en serio una caricatura japones entre ellos 40 fueron seleccionados van a esforzarse y estar concentrados lo que ustedes no saben es que masterchef junio está hecho totalmente por niños el camarógrafo es un niño el director es un niño el productor es un niño y obviamente los maquillistas también son niños se pudieron dar cuenta va a quedar bien bonita señor anet estrella 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 rosa 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 brillo brillo y en la cola le pongo un líquido lisa como me veo te ves papi dipástico segura si pero si va con mi edad si bueno gracias ahora ya tiene más sentido el look de net michel no pero bueno claro hablando del look una persona que nunca va a cambiar de look y no necesita porque se ve increíble con su capita de batman a quien es feliz a juana luis carpia quien la madre flor papá ah claro y ahora llegó no como una amiga de los niños sino como una justiciera muchachos y ahora viene más estricta bien madre yo les prometo a todos ustedes que les voy a cuidar mucho a los niños eh que voy a estar con ustedes que los voy a ayudar que no les va a pasar nada ustedes váyanse tranquilos cualquier cosa aquí traigo mi por si se salen del control y si no aquí traigo mi chanca eh tengo buen team hijo de su es bueno porque a los niños ya les hace falta mamá y hasta que por fin con actitud acá de los tres huastecos aparecieron Hugo Paco y Luis digo perdón Betty Adrián y Benito ah impresionante sabes que es lo mas impresionante que el cambio de look total de la chef Betty oye si casi no la reconozco señores ya lo decidí y hoy me voy a cambiar el look adelante adelante a esta vengo ahora le vas ya ya tuve que tal oh si si no si cambiaste muchísimo si verdad y eres otra persona eres otra persona completamente eh me volví loca oh si que va ni te reconocía yo si yo ¿verdad? y dije si será la chef Betty ya sé verdad ni yo me reconozco 180 grados fue tu cambio eh hasta me siento mas joven de verdad se puso un mechón no y uno de los momentos mas bonitos fue cuando los cocineritos ajá conocieron a los master chef vean ay los maravilló y un niño maravillado no piensa lo que dice yo estaba así como de que son reales órale son reales creías que éramos superhéroes no yo pensé que eran botargas los niños siempre dicen la verdad claro capi igual que la madre flor quien tenía como una diarrea de bendiciones ¿en serio? para todo el mundo mandaba bendiciones bendición pum bendición pum ok bendición pum bendice este chef para que los niños no sufran con él me gustaría que algún día esas bendiciones surjan efecto imagínense ay tu órale que no tengo tu tiempo eh órale bendice este chef para que los niños no sufran con él hola carlitos como estas nene que cocinó ay mi hermoso eh ah fue lindo solamente imaginarlo ah por otro lado nos dimos cuenta que la chef Betty como que le falla la geografía ¿por? ¿de donde eres? tabasco ¿que sientes venir de tan lejos a la cocina de Masterchef? pues nada me vine en avión y es como hora y media nomas ahora si te vienes a autopista son como 6 horas y 5 horas más o menos que bárbaro 6 horas por autopista pero no 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 se siente así que tu digas ay un gran cambio impresionante del otro lado del mundo siento que esta exagerando la verdad una de las cosas que mantiene la esencia de Masterchef Junior es la relación del chef Adrián con los cocineritos y su forma de motivarlos ok ¿no estas nerviosa verdad? poquito poquito yo estaría muy nerviosa estaría en el suelo tirado pegando de gritos de espanto este a punto de salir corriendo dame no es cierto que bueno que el chef Adrián es cocinero y no entrenador de box oye si ¿no tienes miedo o que? no la verdad no entrenador estamos bien preparados hay miedo no pues si deberías tener miedo eh porque el otro wey esta bien ¿meta? y es bien rápido a ver si no te noquea en el primer ¿meta? no te creas es broma también nos dimos cuenta que en estas pruebas del nuevo Masterchef Junior ajá los niños ya llegan mas preparados ¿que? como que ya vieron demasiado Masterchef hijo y aparte de la cocina que mas te gusta hacer? hacer karate una cata a ver ya a ver ahora pégale a ese niño de allá ya a ver ahora rompe este plato si ya a ver dale una patada aquí si ya caray a ver ahora acá si ya caray a ver una marometa ahora si ya bueno que padre que Benito no pierda la capacidad de asombro ¿no? así como el Chef Adrián ya perdió los modales ay no no responde cuando se le habla está un poquito salado creo ¿no? ¿está bien? ¿seguro? pobre la esposa del Chef Herrera ya me imagino como se ha de sentir ignorada no cállate oye ¿te gustó la carne que te preparé Adrián? estoy hablando Adrián que si te gustó la carne Adrián coroneta ¿te gustó la carne o no? Adrián parece que vivo sola neta p*** animal vieja te quedo ahí buena la carne vieja ay amor ¿dónde está esta hueca? este Chef Adrián me cae bien eh me cae bien pero no como mi Chef Betty ah hombre ella es especialista en dar consejos en la cocina que se aplican para la vida mmm las patitas nunca las presentes ¿sale? o a lo mejor sí pero no tan chiquitas ah claro o sea tampoco hay que limitar para siempre pon atención mija las patitas van así bien cerraditas eh bien cerraditas todo el tiempo bueno a veces si hay que abuelas pero a veces nada más tienes que identificar cuándo hay unos abusivos que te van a pedir que las abras pero no tú siempre cerraditas las presentas ¿ok? no estoy entendiendo absolutamente nada Chef aunque va a llegar una persona que te va a enamorar y le vas a entregar todo y quizás te vaya a herir ¿le digo algo? y van a vivir cosas extremas que nunca sabías que tu cuerpo iba a poder hacer entonces a esa persona nunca la vas a olvidar la abrazo y ojalá algún día la vuelvas a encontrar después conocimos a César un cocinero que lloró ajá y casi se queda ciego no las dos cosas al mismo tiempo no hombre qué bárbaro estás muy emocionado ¿verdad? claro que sí pues me gustaría expresar el amor que tengo por cocinar y aparte de cómo manero los dos ay mijo y ahora qué te pasó por qué estás sentimental es que no me jugué la mano y fui a hacer del uno ay no qué dolor qué dolor otra de las cosas que nos demostró Masterchef es que las mujeres no importa la diferencia de edad ajá siempre se van a entender ¿eh? ¿te gusta mucho trabajar con crudos? sí ah pues apenas consígame el teléfono a esa niña por favor sí 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 la quiero contratar para que me cocine siempre estoy crudo eso sí desde el primer día nos dimos cuenta que los niños de este reality cada día llegan más preparados ¿por? es más hasta siento que ya estudian a los jueces qué va así no tiene chiste ¿tienes hermanos? sí ¿cuántos? una me preguntaba qué deportes hacía o si tengo hermanos y no pensé que eso venía al caso era un poco ridículo que me preguntara otras cosas de otro tema sentí que me estaba quitando tiempo porque no me podía concentrar qué bueno que se den cuenta de este tipo de mañas que tienen los jueces para distraer sí 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 más poquito le faltó para aplicar esto mi reina adorada ¿cómo va? estoy bien soy de Coyoacán me gustan las pizzas las pizzas con crema mi mamá se llama Pati mi papá se llama Mario están allá los extraño lloro ay 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 qué gusto conocerla gracias por los consejos adiós pasé por el que sigue por favor eso era todo gracias eso deberían aplicar todos la verdad sí Capi bueno en este primer capítulo de Masterchef Junior me llamó la atención una niña que se llama María Sabina María Sabina como la este chécole así es como la chamán pero la culpa no la tiene la niña sino sus papás ¿no? claro que son bien mari de seguro mi hijo ahora si ya te llamas María Sabina y quieres impresionar a los jueces en el primer día ajá pues que vas a preparar ¿qué? 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 pongan atención ah mira se lo voy a presentar esta es una mezcla de un hongo con chile poblano exacto preparas hongos papá vámonos puro hongo en todas sus presentaciones ¿no? lo malo es cuando hacen efecto los hongos a la madre están saliendo mariposas de las ollas wey y un p*** de la bonzota ahí arriba en los bocos wey aaaah 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 no wey aaaah alguien p*** pone la sopa de hongos pruébenla uuuu no pues si tiene buen sazón esta María Sabina obvio a mi la verdad me cayeron muy bien estos nuevos juniors porque tienen como que muy buen sentido del humor ¿eh? hay comediantes aquí ¿cómo se llaman a tu plato? las mojadas ¿y como por qué? porque son suizas y están en México ah miren muy buena relación esas se llaman enchiladas tlalpan enchiladas tlalpan ¿por qué? es que tienen poquito chorizo escondido no es cierto enseguida llegó un mate chepsito de nombre Goyo ajá que al parecer no le tiene miedo a la chancla voladora de su madre ve nomas como la quema oye con quien cocinas ¿eh? pues yo solo con mi mamá no con mi mamá en las noches porque pues ni cocina mi mamá se la pasa diciendo que no es la esclava de mi papá Goyo y que no estudió para chacha y que nos conformemos de que tenemos comida no es cierto por eso siempre nos da cállate sopas instantáneas ese no es mi hijo lo curioso de aquí es que el chef Herrera conoce más a la mamá de Goyo que el propio Goyo extraño cuando fui a tu estación tú dijiste que cocinabas mejor que tu mamá sí no me cabe la menor duda ¿y usted cómo sabe que mi mamá guisa mal? ¿la conoce? ah no este yo yo supongo ¿verdad? quiere cocinar horrible la señora ¿no? pero no la conozco Goyito ¿eh? no la conozco ni sé dónde vive ¿eh? cállate ya no vas a ir a la casa cállate oh pues no sé cómo supe al final quedaron 14 cocinero ajá y los otros 4 fueron seleccionados de una competencia de repechaje de 8 niños ok y Natalia una chavilla de Tabasco nos demostró que Tabasco es un edén ¿no? es muy resbaloso Tabasco ah ok es un edén acá está acá está uy ¿sabes que es lo peor de caerse en frente a estos chamaquillos? que son bien corrales los niños ya chavos ya ven no estén jugando ya chavos tengo que cocinar mi platillo ya no son ondas no sean payasos chavos ya Anel me están muy ya chavos ya eso sí no sé qué fama se habrá hecho el chef Benito que todo mundo le quiere hacer maldades uy y en especial este cocinerito a ver es que le quiero hacer un reto al chef Benito para que ya no se ponga tan exagerado le voy a decir que se come el chile wow wow ok a ver ándale ve y dile aquí te espero va 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 ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿qué te dijo? me dijo que le diera mi mandil y me corrió y Anel me dijo que limpiara mi estación a ver yo le dije güey eh ay nos vemos ok al final Benito aceptó el reto del chile bien si nos comemos mitad y mitad va qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso qué voy a hacer fíjense qué curioso el niño se comió un chile para poder cantar sí 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 igual que muchas celebridades también tuvieron que hacer lo mismo para iniciar su carrera en fin después de todo estos fueron los 18 Master Chefs Junior ajá los cuales vamos a solear durante toda la temporada bien papá gracias esto fue la Resolana nos vemos la próxima semana la misma hora en el mismo canal sí y ahora sí prepárense para que les entre la depre muchachos eh porque ya es lunes ya es lunes ya valió les va a entrar la depre ¿qué pasa? la depreña